Vamos a ver qué hablan, ¿no? Como comentaba antes, y así podemos hacer un enlace Yo creo que esta esta mecánica de ir haciendo diferentes tareas, un día trabajar, otro día investigar, hablar con NPCs y todo eso podrían haberla dejado únicamente para la misión de mundo esta de una comedia inacabada, porque ahí tiene más sentido. Y así pasamos a hablar de Caterpillar No, totalmente. Ahí habría tenido mucho más sentido, la verdad Porque como estábamos haciendo la competición esta En fin Que, madre mía, también con Caterpillar Me hace mucha gracia porque Pues sí que es verdad Me uno a la funa La misión de Arconte se tiraron el moco tremendamente Y luego teníamos que hacer más misiones de estas de créditos Y nos hubiera servido que nos hubieran puesto toda esa fase que era un coñazo súper larga En la misión de mundo a tomar por culo ¿Sabes? O sea, sales de conseguir créditos en la misión de Arconte y luego a más créditos, tío Puto, primero es dodo O sea, que me habéis mentido Sois unos sardos Sois unos sardos A ver, ¿ahora se me oye? Pues sí que era primero, sí ¿Se me oye ahora? Se te escucha, eh Lo que pasa es que he leído en el chat que alguien ha dicho que ha hecho Ah, vale, no Ya está, ya está Perfecto Ya funciona Vale, vale, vale Siempre tiene que haber algo que sale mal Ya Yo ya lo asumo No hay música de fondo Pues la pongo yo No te preocupes Vale Sí, sí Ya toda potencia Vale Perfecto Mejor que se escuche un poco alto que que se escuche demasiado bajito Bueno, pues Gente, aquí estamos una vez más en el segundo episodio de Charlando de Lore Y bueno Vamos a vamos a empezar hablando de las misiones de Arconte que nos han puesto las últimas dos el acto 3 y el acto 4 de Fontaine Está muy alto se queja la gente Bueno, pues lo siento bájense el volumen La falta de decir pues que os den por culo pues que os jodan Sí o no Están hablando de las misiones de Arconte que nos han puesto las últimas dos el acto 3 y el acto 3 Se aguantó, eh Cómo es la gente educada, eh Sí que es cierto que es un ser de luz Si fuera yo Si fuera yo El acto 4 de Fontaine Está muy alto se queja la gente Bueno, pues lo siento bájense el volumen Hice lo que pude Pues eso Empezamos con las misiones de Arconte Actos 3 y 4 de la misión de Arconte de Fontaine A ver Impresiones generales primero ¿Qué te parecieron Dodo? El tercer acto bastante relleno salvo por el final que nos dan la perlita de Tartaglia y luego la cuarta ya estuvo mejor Pero es que en el tercer acto el relleno que hubo de que estuvimos literalmente trabajando en la prisión por la cara o investigando cosas que realmente no tenían nada que ver con Tartaglia pues fue un poquito decepcionante Sí, sí la verdad es que sí A ver yo me esperaba también unas unas misiones de Arconte un poquito más relajaditas que las anteriores porque es como la parte central digamos de la misión de Arconte pero la verdad es que el tema de estar dando vueltas por la cárcel haciendo diferentes cosas cada día y todo se me hizo bastante largo y bastante innecesario en plan no necesitábamos tampoco saber tantísimo sobre cómo funciona Meropeed en este momento pero bueno Fue un poco la excusa para investigar lo que le ha pasado a Tartaglia dónde puede estar qué le puede haber pasado que de hecho es nuestro primer punto aquí en la lista de temas que hablar ¿Dónde está Tartaglia exactamente? Claro porque nos enseñan que ahora está así aunque sea de manera como un poco simbólica al final de la cuarta del cuarto acto que está aquí con la ballena súper chula esa escena pero claro exactamente dónde ¿no? Esa es la esa es la cuestión yo diría mi hipótesis así en un principio que de alguna manera es podcast sí, sí estamos en podcast con con Dodo y con Nani lo que les he dicho que les voy a dejar hablar a ellos mucho pero que si hablo yo que se callen me dejen hablar un segundito porque soy el streamer top y luego ya siguen hablando ¿vale? podéis seguir Nani sigue con lo que estabas diciendo este señor se ha metido en el mal primigenio ¿cómo? sí a ver eh tampoco me hagáis bullying ¿eh? ¿cómo que el mal primigenio? relax ¿eh? bueno seguir tiene o sea yo creo que que lo que lo que vemos en esa escena es un recuerdo ya sea que lo ha vivido Tartaglia o que tal vez es un recuerdo de un sueño suyo de que ha visto a la ballena y alrededor de la ballena estaba el mal primigenio pero ¿qué pasa? que claro luego en la historia vemos que de pequeño cuando cayó al abismo también vio a una ballena rodeado del mar y digo hostia pues tiene pinta de que le ha pasado exactamente lo mismo así que podría volver a estar en el abismo que incluso vale incluso hay un pequeño detalle que a mí me hizo pensar en esto lo del abismo porque cuando estamos hablando con Raisley que nos enseña la exclusa esta que está justo encima del mar primigenio y dice en el último año empezó a moverse la manecilla el dodo tiene que defender su vídeo de que está en el abismo otra vez ¿eh? si no le funan por desinformar tiene que dejarlo claro puede estar en el abismo que quizás no me equivoco a ver sí que es cierto viéndolo con perspectiva que quizás se monada monada que quizás se calentó asegurando sonaba como muy seguro de que estaba en el abismo yo sigo pensando que puede estar en el abismo pero bueno también puede ser que lo que soñó en su día y acabó en el abismo le preparaba para el momento de ahora y que no esté en el abismo que esté simplemente pues bueno con la ballena en el mar primigenio y que fue una premonición ¿no? está dentro de la gnosis yo que sé el punto es que el punto es que joder refunaron por toda la liada y le subí un vídeo especial de lo del vídeo ese de tres minutos que yo a ver el vídeo de el vídeo de dodo de los tres minutos hablando de de dónde está Tartaglia o algo así duraba muy poco me parece un vídeo de puta madre me parece una teoría got una teoría no estás haciendo un vídeo de información de lore estás haciendo una teoría ¿sabes? nadie te puede decir nada tú has hecho una teoría la teoría puede estar bien o mal puede estar lo cierto o no ¿sabes? y en los últimos dos días ha empezado a moverse mucho más y está a punto de reventar y yo pensé en un primer momento vale dos días no encaja con cuándo desapareció Tartaglia porque nos dicen que fue hace más tiempo pero cuando él cayó al abismo para él estuvo como creo que fueron tres meses y en el mundo real estuvo tres días entonces igual ese digamos se ha descompensado el tiempo esta vez también en plan para nosotros han pasado dos días pero igual Tartaglia lleva más tiempo ahí claro es que es que en verdad es una locura o sea seguramente en la próxima misión de Arconte lo volvamos a ver y habrá cambiado una barbaridad si es que a volte era el abismo incluso podría volverse a encontrar con Skirk que llevaba buscándola bastante tiempo aquí lo siento lo siento soñar es gratis podéis soñar lo que queráis pero vengo a traer un poquito una pizca del ingrediente llamado olloverse vale gracias Adam Adam lo ha dicho los personajes cambiar ahí está en este juego los personajes nacen con la misma ropa viven con la misma ropa se duchan con la misma ropa cambian con la misma ropa a no ser que te quieran vender una skin en ese caso pues todavía hay algo que hacer mi pregunta es ¿sale alguna skin de Tartaglia? pues ya tenéis el link de nada wow es que ojalá saber algo más de Skirk ojalá es que tiene que ser un personaje increíble sí sí y de hecho me parece curioso porque o sea que puede haberse ido al abismo y haberse fumado un porro ahí con Skirk no te digo que no pero cambiar no va a haber cambiado el personaje oye verse hacer un modelo nuevo estamos locos que le van a poner encima a mí me molaría ojalá aparezca Tartaglia con el pelo largo con una capa ahí de viajero de estos que vienen de 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 una de un timelapse ¿sabes? ojalá mola el concepto mola lo han hecho muchos animes ojalá ahora bien dejar de soñar pringados porque de pequeño en la historia de Tartaglia se menciona que como que el abismo lo estaba llamando o algo así sí y luego en la misión lo que pasa realmente es que de nuevo el abismo como lo que lo está llamando la ballena y exactamente qué es la ballena porque la ballena la vemos ahí en el mar la veo también de pequeño es algo que tenga relación con Tartaglia directamente tiene relación con el mar primigenio qué es claro es que es eso si Tartaglia fue llamado por el abismo en un primer momento y ahora también está siendo llamado porque podemos asumir que lo llaman yo creo que si hacen algo así sería tipo Dange en Invivitor eso lo hacen en Honkai no en Genshin la ballena porque es lo que ve ahí pero en Ice Try y en la última catching del acto 4 y todo ¿por qué él en específico? ¿Blandtini algún tipo de conexión ya con el abismo o es una persona random que oye le ha tocado porque sería no sé sería demasiado random para mi gusto entonces ¿por qué Tartaglia específicamente? ¿por qué él? es que tenía que tener una relación más profunda de hecho creo que Skirk le mencionó como que como que iba a despertar algún día su poder sí y claro su poder que es también relacionado con la ballena no sé claro ¿hay alguien aquí? sí yo a ver a mí me molesta que estas teorías las dé casi por negadas al menos a corto plazo a largo plazo puede ser pero a corto plazo las niego instantáneo tío porque a ver si me tiene acostumbrado lo que me tiene acostumbrado Genshin me tiene acostumbrado a lo que hay y de una versión para otra el Tartaglia va a estar igual si es que aparece que no me extrañaría que no apareciera el Tartaglia ya te lo digo no me extrañaría para nada que ni aparezca ¿sabes? que no lo sé pero que va a estar igual ¿sabes? o sea me tiene tan acostumbrado a que este tipo de cosas no pasan de que no existen power-ups de que no existen cambios en el avance del personaje a nivel físico o de o de o de outfit ni nada por el estilo ¿sabes? quiero decir que aparece no aparece vale ok pero que por desgracia aunque me haría muchísima ilusión que apareciera en modo fucker en modo Ichigo Bankai ¿sabes? pero vamos que eso aquí en el chat que ha apuntado algo que podría ser muy interesante su constelación es una ballena bueno un narval y la ballena esta también tiene un cuerno entonces igual lo que le ha llamado es directamente su destino hostia hostia cuidado claro y si es su destino encontrarse en plan caer al abismo encontrarse con la ballena encontrarse con Skirky lo que sea que le esté pasando ahora claro pero es que porque es que encima también cuadra mucho la llegada de Tartaglia a Fontaine con que empiece a moverse el tema del mar primigenio empiecen a liar la parda incluso la visión deje de funcionar hostia es que es mucha casualidad totalmente por cierto un pequeño inciso que la gente también lo está diciendo no hagáis leaks en el chat por favor vale en plan nada de leaks tiene que ser chungo acabo de pensarlo chaval están hablando aquí de cosas que pueden ser y les vienen los leakers el Tartaglia aparecerá y tiene un pito nuevo lo he visto los leaks lo ha dicho Kovac los leakers si no si eso no pasará eso si pasará que asco es una putada lo estoy visualizando ahora tiene que ser jodido hacer un podcast de teorías que algunas de ellas tienen respuesta a la siguiente versión por ende hay gente que ya lo sabe y esa gente le puede llamar en ese momento la necesidad de dar una respuesta porque la saben sin pensar en que se están cargando literalmente hasta la dinámica del stream en ese momento ¿sabes? pues eso es que te tienes que quedar en plan hablando ahí te imaginas esto una teoría sería que tal otra sería que cual porque sí porque esto cuadra con esto Tartaglia aparece en la próxima versión y no ha ido ni al abismo ni ha visto Skirk lo vi en un leak grande bro gracias 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 digo digo que luego el tema también de Tartaglia y la ballena mirando la información de los materiales que da Tartaglia cuando peleamos contra él la ballena llama como la ballena extingue mundos no dan mucha más información pero lo dejan por ahí caer la ballena extingue mundos hombre podría tener ese potencial al menos claro también cuál es la definición de mundo pero al menos de momento el mar primigenio se puede cargar a toda la gente de Fontaine eso como mínimo y luego el poder que tenga esta ballena que es una cosa así gigantesca también que igual viene del abismo también y a saber esta me la comilló de leaks puto pao la ballena es un boss y no todos tienen la culpa vale ya podéis seguir Nani y Dodo perdón eh me había ido un momento no quería perderme la conversación podéis seguir podéis seguir es que la representación del mar primigenio podría ser la ballena al igual que por ejemplo Najida es el avatar del Irminsul la ballena podría ser como el avatar del mar primigenio o al revés o no sé también podría ser me fumó un porro y dije vale si el mar primigenio porque en teoría lo creó el antiguo soberano dragón para crear vida el mar primigenio o al menos es lo que yo entendí entonces si el antiguo soberano dragón hidro creó el mar primigenio y luego lo mataron tal vez como el mar primigenio es su creación ahora este se quiera como vengarse o incluso tal vez hay recuerdos del soberano antiguo dragón en el mar primigenio porque los recuerdos también pueden ir por el agua tal vez los recuerdos están ahí y tal vez por eso el mar primigenio es de esta manera e incluso tal vez la antigua forma del antiguo soberano dragón hidro era la ballena también podría ser bueno a ver también se me ha ocurrido no sabía que eras poeta pues te toco una teta así de repente hablando de de este tema de por qué está la ballena ahí del mar primigenio siendo una creación del soberano hidro y todo eso y si esta ballena este ser del abismo fue lo que mató al dragón al dragón primigenio y ahora está ahí y esa ese cambio digamos de naturaleza del mar primigenio el enemigo de neubilet el némesis de neubilet cuidado si andaba neubilet hace un montón de tiempo de que ahora ya quita vida en vez de darla y tal es porque ahora está el bicho este la ballena está en el mar ahí y es un reflejo de su poder o yo que sé es que tampoco sabemos qué está haciendo la ballena aquí oye podría ser podría ser en verdad que lo estoy controlando bueno neubilet será una ballena multidimensional como la de futurama ahí lo dejo lo bien dijo que si o sea que si volviera a conseguir su autoridad de dragón que podría controlar el agua primordial si podría pararlo claro pero podría parar el agua como hizo en la cinemática o podría cambiar como sus propiedades para que ya no haga que la gente se desvanezca claro es que no nos dieron detalles sobre eso lo único que dijo es que creo que fue sería Paimon le preguntó en plan ¿no podrías detener esta catástrofe tú? y él dijo no si no tuviese a no ser que tuviese el poder que me arrebataron de vuelta y el Arconte Hidro desapareciese no puedo hacer nada pero claro esa es una manera también muy como decirlo muy enrevesada de decirlo en plan no nos quieren decir si Newbillet podría controlar el agua podría cambiarla sino simplemente podría solucionar la catástrofe en caso de que tuviese de vuelta sus poderes y tal pero tampoco nos dicen exactamente cómo ni hasta qué punto ni nada claro y eso de que tenga que eliminar al Arconte Hidro sí que tendría que desaparecer el Arconte Hidro que no es cargarse a Furina porque si se carga Furina aparece un Arconte Hidro ¿entendéis? o sea tendría que romper el ciclo como con Avatar ¿sabéis Avatar ¿no? que también rompe el ciclo ¿eh? pues tendrían que romper el ciclo destruir la Gnosis está ligada la Gnosis al ciclo la Gnosis aparece en el nuevo Avatar mientras esté la Gnosis aparecerá un nuevo Avatar no lo sé la Gnosis es el poder de los antiguos dragones si destruyen la Gnosis quizá pase algo muy malo si hacen algo en Genshin quizá pase algo claro eso es una es que eso es una de las posibilidades que tal vez podrían pasar porque también ¿qué le está pasando a Furina? ¿vale? esto que dice Arlequino que también me dejó loquísima cuando va por ella la ataca que dice que no en plan que confirma que ella no tiene la Gnosis y todo eso hay un momento que dice que sintió que Furina podía estar bajo una maldición y por eso es tan débil eso eso es curioso Benaz de hecho no sé si lo conoces es otro Lore Tuber no lo conozco pues hace Lore Tuber que mal suena cabrón Lore Tuber parece que tengo un tubo de algo parece que Lore Tuber no había escuchado esa en mi vida Lore Tuber suena como no sé que se mete tubos en el culo o algo así dijo que sentía que ella no era la Arconte sí, sí, sí van a hablar de eso fíjate el título del vídeo se llama existen tres furinas tres no dos ni tres sino tres quien pide la referencia más uno sí, hizo un vídeo que decía que que Furina estaba maldita malviviendo sí, es una referencia a malviviendo no una ni dos ni tres sino tres grande zurdo que es como que está maldita luego tiene un ojo de cara de cada color luego está el Neo Mayerosia ¿podría ser que de nuevo el conocimiento prohibido tenga algo que ver con esto? hombre, yo diría así de primeras diría que no porque en teoría en teoría ya no hay conocimiento prohibido en Taibat en teoría digo ya no queda técnicamente esto es como cuando vas a pillar porros y te dicen ya no queda en teoría ya no queda pero conozco un chaval porque a mí me sigue chirriando un poquito que después de todo lo de Sumeru nos dijeran sí, hemos erradicado por completo el conocimiento prohibido pero si sabemos lo que es el conocimiento prohibido es que ha quedado un rastro porque si lo hubiésemos erradicado por completo solamente el viajero sabría lo que es igual que todas las demás cosas que hemos borrado entonces no estoy yo yo sinceramente os voy a ser sincero no quiero que hayan tres furinas ni tres ni dos de verdad estuvo bien ya con la reina ruca de bata mayor y la menor y la E y la otra o sea que es decir ya está bien yo creo que ya está bien ya está bien la del doble arconte está un poco quemada y triple arconte es el mismo recurso pero pues cambiando los números o sea ya está bien no se les ocurre nada más mira que meten horas de texto en el juego como para que no se les ocurre algo más yo espero que sí estaba un poco quemado un poco quemado sinceramente no me gustaría que fueran dos ni que fueran tres sinceramente me gustaría que fuera una y a tomar por culo y que haya una explicación de por qué está fuck it de la cabeza yo que sé le quitaron el foie le quitaron le vinieron los cazafantasmas los ghostbusters y le quitaron el power algo así no sé puso la mitad de su alma en la máquina esa del juicio y por eso está boba está boba ya está ¿sabes? a tomar por culo o trastorno de personalidad múltiple disociativo lo que sea así también algo así ¿vale? alguna cosa así me gustaría mucho más la verdad pero como al final de resolución sea que son dos furinas de verdad no sé no sé bro si son dos furinas o tres es igual me va a defraudar un poco la verdad me va a defraudar un poco 100% convencida de que realmente haya desaparecido por completo todo el conocimiento prohibido claro es que al final si el agua puede llevar recuerdos es que el conocimiento prohibido podría estar por ahí o yo que sé Egeria también porque al final Egeria fue que le dijo a Furina el tema de la profecía ¿no? o sea que ya se sabía de antes y de hecho y de hecho hay también un momento hablando con Egeria cuando nos cuenta cómo se fundó el fuerte Meropil que dice que no fue una sola persona ni nada que fue como un refugio para los exiliados dice que hubo un momento en el que los exiliados rezaron imploraron el perdón de la Arconte Egeria y ella les dijo que lo tengo apuntado quizá la Arconte Hidro es toda la gente de Fontaine sí y el poder de la Tierra está en nosotros son nuestros corazones ¿eh? una mente colectiva el poder de la amistad es Furina quizá sí quizá Furina es pues nuestro viaje y todos los recuerdos que hemos acumulado por el viaje ha degradado ha degradado nuestra conversación mucho nos hemos ido ya a un nivel ostras aquí les dijo proteja mi secreto en el fondo marino tío y la fortaleza Meropide empezó a ser construida justo encima del mar primigenio que es la exclusa esa que revienta sí entonces la antigua Arconte tenía algo aquí ¿sabía algo? ¿tenía algo que ver? claro a ver la antigua Arconte por lo que sabemos estuvo junto a la dinastía esta de Remuria que estaba el rey Remo creo que se llamaba así sí Remo y claro esa gente lo que hizo es crear a partir del mar primigenio una especie de Icor que si se lo bebían podían como ascender por así decirlo o convertirse en Oceánidas pero permanecer en sus recuerdos o algo del estilo pero bueno que no funcionó porque destruían sus almas pero tal vez tengamos que ver con eso sigue así grande grande muchas gracias por los cuatro mesazos claro porque también también me deja un poco loca cómo funciona el agua del mar primigenio porque tampoco parece ser muy consistente es decir en la primera misión de Arconte había gente que desaparecía se convertía en agua con que le bañasen digamos le pusiesen un poquito de agua del mar primigenio luego sí que nos establecen lo de que hay un tipo de bebida que si ponen una pequeña concentración pues como que no pasa nada y es un poco tal pero luego aquí en los actos 3 y 4 Fremine es droga es un poco tal es droga a ver la droga en sí es algo así es decir la droga casi todas las drogas en exceso te mata pero una poca un poquito ¿sabes? pues lo mismo es lo del agua del mar primigenio si te bañan en agua del mar primigenio asciendes desapareces se destruye tu alma te desvaneces te licuas te conviertes en en H2O pero un poquito un sorbito pues ¿sabes? está nadando se encuentra con este agua traga un montón de agua y sigue vivo entonces es como ¿cómo funciona esto exactamente? tal vez al estar mezclado con el agua normal como que no te hace desaparecer pero quizá Freminet no es de Fontaine rarete rarete pero claro si en el juicio este en los primeros actos con un pequeño con un pequeño vial de agua ya podías hacer desaparecer a alguien claro siendo adoptado puede ser de la concha de la lora que más da es como no es demasiado consistente esto ya es bastante raro clorinde lo salva y si lo que parece que tira por el agua no es agua y es leche no no digamos claro tal vez es eso que ha entrado muy poca cantidad de mar primigenio y está muy diluida en el agua entonces tal vez no llega a hacer tanto puede ser puede ser si eso eso está diciendo también la gente en el chat que igual estaba diluida pero si no es un poco duda el asunto o sea es un poquito raruno que el freminet si es de Fontaine no se muriera por el agua primigenia esto o sea con todo el respeto a los fans de freminet pero freminet es otro caso como el de Chiao debería haber muerto y que la trama se complicara con Scaramucci digo con Scaramucci con Arlequino y demás no no si a ver freminet se fue por ahí en plan buzo nos vendieron nos vendieron el byte en el stream de la 4.0 nos lo volvieron a vender en la 4.1 salía freminet yéndose a la verga y se marcaron horrochiado nadie está hablando de esto tranquilos ya lo hablo yo literalmente freminet debería haberse ido a la mierda debería haber muerto y a tomar por culo pero claro más fácil pues no matar a nadie jugable ¿sabes? que se yo